Banderola Roja, octava y última del compromiso, partida en breve, la octava y última define el 5 y 6, en alto Banderola Roja, aquí abren las portesuelas, salió lento Zarrún, Piegari, inmediatamente Santú avanza en el segundo lugar, en el tercero 7 hace con amigo atrás, café, tabaco y ron con Papa Arturo, último Zarrún, van buscando los últimos 1050 metros de camino, Piegari, mantiene un cuerpo de Santú afuera, 7 hace, cuarto amigo, en el quinto Papa Arturo con café, tabaco y ron, último está corriendo Zarrún, van a los últimos 8, 125, ahí está Piegari en el comando, adentro está Santú afuera, 7 hace, cuarto amigo, en el quinto lugar, está avanzando por el medio allí, ejemplar café, tabaco y ron, Papa Arturo, último Zarrún, entra en los últimos 625, Piegari defiende el comando, en el segundo 7 hace Santú, tercero, en el cuarto puesto está avanzando amigo con café, tabaco y ron, entrando en la recta final, Piegari por delante, Santú está segundo, en el tercer puesto afuera, 7 hace con café, tabaco y ron, Zarrún cierra afuera, en los últimos 250, Piegari, con dos cuerpos y medio, Santú, segundo, en el tercero café, tabaco y ron, cuarto Zarrún, a 100 metros, Piegari por delante, segundo, Santú afuera, está avanzando café, tabaco y ron, gana Piegari, segundo allá afuera, café, tabaco y ron, Santú adentro, después Zarrún, atrás amigo, con Papá Arturo, último 7 hace.